Tía, ¿qué estás haciendo ahí sentadita? Pues aquí estoy esperando, esperando que se estrene la falta que me haces. Ah, de Gisma y José Aguilar. Sí, claro. Ah, pues ya no falta casi nada para que se estrene. Oh, pues hay que verla. Pues aquí me quedo contigo. Claro, pues echarle porras. Tía, ya está estrenando el video de Gisma y José Aguilar. Ay, qué suave, qué chilo, qué bonito. Adelante, muchachos, a todo hablar. Es todo, mucho, mucho éxito. Mucho éxito, adelante. Yes. Hay que bailarla. Hay que bailarla, mira nomás. Está bien suave. Súbele, tía, súbele todo el volumen. Súbele todo el volumen. Échale, muchachos. Mucho éxito. Adelante. Adelante. Está muy bonito la canción. Está bailarla. Échale. Mucho éxito, Gisma y José Aguilar. Eso, eso. Aquí andamos bailando. Llegamos con la canción, ¿eh? Sí, a todo hablar. Eso, qué es. ¿Cómo te imaginas la paleta que me haces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A seguir bailando? Sí. 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 Chilo, chilo, chilo. Ahí está, muchachos. Adelante. Mucho éxito. Y vamos a ganar el detalle que te compraste, pero no tardes todas las ganas. Quiero agradecerte y amarte. Porque mi corazón, mi corazón, ahora que te fuiste y te marchaste. Porque mi corazón te quiere volver. Tú no te imaginas la falta que me haces. Tú no te imaginas la falta que me haces.